Música Los ojos de placer Los muros te detienen Las fuentes te conducen Puertas abiertas Puertas abiertas Les invito a que entren A ver las páginas de Mistus Margalli, rock and roll, toda una vida Not A pesar no tengo yo el control Aunque entro a escribir Muy seguido Carles Margalli, agua dorada Infancia Que va a ser muy alucinante No va a ser Fotos de niño y que me salió el dientito Sino toda una perspectiva Psicodélica De lo que la infancia es Importante que es en tu vida Mucho más de lo que nos imaginamos Y luego a los niños ni los pelan Y tienen una creatividad loquísima Y es cuando más se imaginan Más todas las que vienen Vienen muchas páginas Nuevas Y este Y ojalá puedan entrar Y un saludo Y un muy, con mucho cariño A Uriel que tuvo su bebé Hace unos días Para ti Todas estas rolas Y para ti que creaste todo esto Y motivaste a que se diera todo esto Y me olvidara de hablar de los Beatles Y de los Rolling Sino que hablemos de Mistus De Ninot De Groovy Delix De Soul De toda una vida de Jaguares De la época de Agua Dorada Nos olvidemos de los extranjeros Así como suena Gracias Noche en tinieblas Y ya te amanece Cielo y infierno Reunice en tu salva Gracias Ahí los esperamos Psicodelia